Sácala del parque con primera hora, celebra con nosotros la peseta en un divertido juego de softball de celebridades, peloteros y periodistas. Anima a tus jugadores favoritos incluyendo a Alexandra Fuentes, Normando Valentín, Aixa Vásquez, Melina León, Siete, Gerardo Rivas y muchos otros. Sábado 3 de diciembre a las 10 de la mañana en el Estadio Idelfonso Sola Morales en Caguas y la entrada es gratis. Te esperamos. Gracias.